Buenos días, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este evento sobre la economía social y concretamente sobre el emprendimiento en la economía social. Mi nombre es Ana Lacón, coordino los programas de emprendimiento de Acción contra el Hambre y estamos desarrollando este evento en el marco del programa Vives Emprende, economía con impacto social, que estamos desarrollando gracias a la financiación de CEPES como organismo intermedio de la UASE, del Fondo Social Europeo y en este programa estamos apostando por la economía social, por fomentar el emprendimiento a través de estas fórmulas jurídicas y este es el objetivo de esta jornada, informar, dar a conocer sobre la economía social que sí que tiene arraigo en nuestro país pero yo creo que hay que seguir fomentando y apostando por ella y para eso que mejor que haya personas que conocen bien la economía social y empresas, personas que han apostado constituyendo empresas de este tipo para que nos cuenten cuál ha sido la experiencia. Entonces, este evento va a ser en tres bloques, en un primer bloque vamos a tener a dos personas, una de la UASE, otra de CEPES, que nos cuenten cómo está ahora mismo el sector, vamos a tener a representantes institucionales de Andalucía, Extremadura y Galicia, que es donde estamos implementando actualmente los programas y luego vamos a tener a empresas, a cuatro empresas de economía social que llevan ya apostando por esta fórmula jurídica y nos van a contar su experiencia. Entonces, yo creo que son tres bloques muy interesantes, creo que nos pueden contar muchísimas cosas muy útiles para todas las personas que les interesa este sector. Muchísimas gracias a todas las personas que van a participar en el evento contándonos sus experiencias y sus conocimientos y a todas las personas que nos seguís en YouTube y en LinkedIn. Así que yo, como tenemos muchas cosas que queremos escuchar, voy a dar paso al primer bloque. En un primer momento van a hablar, están con nosotras, Elena Perela, que es coordinadora de la UASE, del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y también tenemos a Carlos Lozano, que es el responsable del área internacional de CEPES, la Confederación Empresarial Española de Economía Social. Así que, para que no nos entretengamos más, voy a dar paso a Elena Perela para que nos cuente. Gracias, Elena, y adelante. Buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar a la UASE, aunque esté yo aquí presente en estos momentos. Como sabéis, acaba de decir Isabel, el proyecto Vives, Emprende, Economía con Impacto Social es una actuación enmarcada dentro del programa operativo de inclusión social y economía social del Fondo Social Europeo del actual periodo de programación 2014-2020, pero cuya ejecución, o sea, la ejecución de las acciones continúan hasta 2023. Esta acción, como ha dicho también Ana Isabel, está confinanciada y seleccionada por el organismo intermedio, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Sus objetivos son aumentar las competencias emprendedoras y el número de empresas de economía social. Como todas las actuaciones que se incluyen en el programa operativo de inclusión social, va dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, en principio, en situación o riesgo de exclusión, o a personas desempleadas. En este caso, el proyecto Acción contra el Hambre consiste en desarrollar itinerarios de desarrollo personal para el emprendimiento en el ámbito de la economía social y, por cierto, con técnicas y tecnología de un elevado nivel. En el actual periodo de programación, esta acción, esta acción se enmarca en el objetivo temático 9. Esto viene así marcado por el Fondo Social Europeo, que es promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. Y dentro de este objetivo temático 9, en la prioridad de inversión 9.5, que es el fomento de la economía social. Pero mientras que se siguen ejecutando acciones de este programa, de este periodo actual de programación hasta 2023, ya se ha empezado a trabajar en el futuro o en el nuevo periodo de programación en el que ya estamos un poquito inmersos. En 2000, por supuesto, en este periodo tendrá un papel destacado la economía social. En verano, a finales del mes de junio, se publicó el reglamento 1060. En este reglamento se establecen las disposiciones comunes para todos los fondos estructurales durante el nuevo periodo de programación y proporciona un marco diferente al periodo en el que estamos. De tres objetivos temáticos que corresponden al Fondo Social Europeo, que sería el 8, que es inserción laboral, el 9, inclusión social, el 10, educación y formación. En el nuevo periodo de programación, el Fondo Social Europeo, PLUS, que así se llama, se tiene que dirigir a contribuir a un solo objetivo político, también se llama así, así lo llama el reglamento de disposiciones comunes, al objetivo político de cinco establecidos en general para todos los fondos estructurales. El objetivo político es una Europa más social e inclusiva por medio de la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Por otro lado, aparte del reglamento de disposiciones comunes, también se publica este verano pasado el reglamento por el que se establece el Fondo Social Europeo PLUS, en donde se establecen los objetivos de este fondo, el presupuesto europeo para todo el periodo, los métodos de ejecución y las formas de financiación. En el artículo 4 asocia 13 objetivos específicos, o sea, hemos visto que es todo el Fondo Social Europeo debe contribuir a un objetivo político, pero asocia 13, el reglamento asocia 13 objetivos específicos. Si bien no se establecen bloques como los objetivos temáticos de este periodo de programación, porque son objetivos indistintos, si hacemos una especie de esquema para comparar, vemos que estos objetivos que vienen ordenados de la letra A a la M, en los primeros cuatro podríamos decir que es el bloque imaginario de empleo. Hay un segundo bloque de educación y formación y un tercer bloque que sería el de inclusión social. En este bloque imaginario de empleo cabe destacar el objetivo específico A, y ese sí que lo leo. Mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo y en particular de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la garantía juvenil de los empleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social. O sea, está incluido en el objetivo específico, lo nombra expresamente, objetivo específico A, y junto con el resto de objetivos específicos debe contribuir a la aplicación del Pilar Europeo de igualdad, de derechos sociales. Por, bueno, un poco ver otro objetivo específico dentro del ámbito de educación podría ser el acceso a la educación y formación de calidad o en el de inclusión, fomentar la inclusión activa, el objeto de promover la igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta todos estos objetivos específicos en cada programa, que no se va a llamar operativo, ahora se llaman programas operativos, pero en cada programa se podrán elegir aquellos más relevantes teniendo en cuenta la vista de los retos que tengan, pues o cada comunidad autónoma en sus programas regionales o a nivel pluriregional con los programas operativos nacionales y teniendo en cuenta también como referencia las recomendaciones por país. Por el momento no están estructurados los programas pluriregionales, aunque se podría deducir que el reglamento da a la economía social un encaje más directo entre las acciones dirigidas a mejorar la inclusividad del mercado laboral de forma más clara que en el anterior periodo de programación. Antes de continuar con distintas referencias que la normativa europea hace sobre la economía social, querría hacer una breve mención a la ley española de economía social que acaba de cumplir diez años y que se ha celebrado recientemente en un gran acto organizado por CEPES. Según esta ley, las entidades de economía social actúan sobre una serie de principios en los que priman las personas y el fin social sobre el capital. Su gestión debe ser transparente, democrática, participativa y sobre todo se tiene que orientar a la generación de empleo estable y de calidad y a la sostenibilidad. Precisamente estas orientaciones están en la línea con la definición que hace el reglamento del Fondo Social Europeo plus de empresa social. Recojo algunas frases. Empresa social es toda empresa, incluida las empresas de economía social, que tenga como objetivo social primordial la consecución de impactos sociales, mesurables, positivos, incluyendo en su caso los medioambientales, que utilice sus beneficios ante todo para la consecución de su objetivo social primordial y que este es gestionada de manera empresarial, participativa, transparente y sujeta a la rendición de cuentas. Aún hay más referencias en los reglamentos del nuevo periodo de programación, según también el reglamento del Fondo Social Europeo, las acciones que se seleccionen para alcanzar los objetivos del Fondo Social Europeo también procurarán contribuir al resto de objetivos políticos de todos los fondos estructurales. De forma resumida, otro de los objetivos es una Europa más inteligente, se nombra expresamente el apoyo a las microempresas, a las pymes y a la economía social y una Europa más verde y poco carbónica, en la que también se detalla como objetivo crear nuevos empleos en sectores relacionados con el medio ambiente, el clima, la energía y la economía. La apuesta europea por la economía social se refleja también en la reciente aprobación del Plan de Acción Europeo de la Economía Social, que contribuirá de forma clara a la implementación de estos objetivos políticos, así como la futura estrategia española para la economía social 21-27 en la que se está trabajando. Tanto una como otra deberán tener cabida en los programas que en unos meses serán presentados a la comisión para su aprobación. Muchas gracias. Gracias Elena, muchas gracias. Damos paso a Carlos. Adelante. Pues buenos días también y bueno, hay poco más que añadir tras la exposición de Elena, que le agradezco un montón porque me, en fin, yo voy a centrarme en una parte muy específica, pero creo que lo que vamos, lo que voy a presentar yo en Garza directamente con lo que ya estaba haciendo mención. Bueno, pues simplemente decir que, bueno, que estamos encantados y encantadas de poder estar hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación en nombre de CEPES. CEPES es la organización que representa al conjunto de la economía social en España y, bueno, pues una de nuestras misiones es efectivamente, pues ayudar a generar este entorno favorable de crecimiento, de desarrollo de un modelo de empresa, que tiene un impacto que, como os ha adelantado Elena, pues está muy vinculado, pues efectivamente, con la generación de empleo de CEPES. Bueno, yo estoy aquí en realidad porque, más bien, mi intervención se centra en este Plan de Acción Europeo de Economía Social y, pero bueno, CEPES, como se ha dicho, tiene un departamento y hay unas personas responsables del Fondo Social Europeo que, bueno, pues están llevando una labor de apoyo y de contacto con Ana y con otras personas que estáis aquí y, bueno, que han sido ayer las que me han, digamos, cedido el honor de representar a CEPES y poder explicaros lo que es el Plan de Acción, lo que conocemos nosotros, porque efectivamente CEPES lleva más de diez años, pues trabajando por que un día, a nivel europeo, hubiera ese Plan de Acción. Espero explicaros la importancia y relevancia que ello supone para este modelo de empresa, para la economía social en general y, en particular, para nuestro país. Que, bueno, pues que sepáis que es un referente también, yo creo que lo tenemos que que estar contentos, que es un referente no por CEPES solo, sino por lo que acaba de explicar, por ejemplo, Elena, pues que hay una ley, hay una estrategia, habrá una estrategia nueva y en esa estrategia el corazón, el corazón es el empleo. El empleo, insisto, para todas las personas. Es uno de los grandes principios que marca la ley, la primacia de la persona y eso, pues marca este modelo de empresa. Esta realidad en España, pues esos 43.000 empresas que representan el tejido asociativo de CEPES a través de sus 29 miembros, cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, mutualidades, cofrerías de pescadores, me estoy dejando a alguien, perdonadme, pero bueno, es un conjunto muy variado, pero muy amplio y presente en todos los sectores económicos y empresas de todos los tamaños. Bueno, pues son casi 2.300.000 personas empleadas en economía social, empleos directos e indirectos y, oye, pues la economía social en España es un 10% del PIB. Ese 10%, por ejemplo, se repite en países como en Francia, en una locomotora de Europa y la economía social es un actor también presente en Europa. Llevamos más de 10 años hablando de este plan de acción. Trabajando con las instituciones europeas, Comité Económico y Social Europeo fue de las primeras instituciones que apostó por el plan de acción, pero el Parlamento Europeo, para que os hagáis una idea, hace ya casi 30 años que tiene un intergrupo de economía social y ha sido también otra de las instituciones. Y a nivel europeo, pues bueno, CEPES tiene un papel relevante en cuanto que asume la presidencia de la Confederación Europea de Economía Social, de SOSA de Economía Europeo, y eso nos ha dado un papel también relevante a la hora de hacer una actividad institucional para que la Comisión Europea, el pasado 9 de diciembre, por primera vez en su historia, hiciera un documento que se llamaba Plan de Acción para la Economía Social, una economía que trabaja para las personas. Ese es nuestro lema, es decir, han cogido efectivamente ese espíritu, esos valores que distinguen al modelo de economía social. Solamente, también creo que me gustaría destacar, creo que es destacable que España, pues a ver, es un país avanzado, fue el primer Estado miembro de la Unión Europea que se adoptó de una ley que aprobó una ley de economía social y que tiene como una visión estratégica, una visión, sí, de dar una política coherente a la economía social. Por supuesto, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando para que sea aún mejor, ¿no? Tenemos un ministerio, por primera vez en nuestra historia, que se llama De Trabajo y Economía Social, es la primera vez en nuestra historia constitucional y la historia como Estado que existe esta denominación en un ministerio y nos da una cierta capacidad de liderazgo o de referencia a nivel europeo. Y también es un caso muy interesante porque en España las competencias sobre economía social están, y lo veréis luego, bajo la responsabilidad, no exclusiva, pero casi, de las comunidades autónomas. Es decir, que hemos ido generando una economía del territorio hacia arriba, ¿no? Y que se ha sabido confluir. Y nos faltaba esa pata europea. Mira, yo llevo trabajando en CEPES 20 años. Entonces, en los 20 años he visto cómo la economía social ha ido, por suerte, siendo identificada. Al principio era todo como muy posilos, ¿no? Todo muy diferenciado, pues las cooperativas, por un lado, las mutualidades, por otro, a nivel europeo, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción. Inserción en un ámbito muy, o sea, una visión a veces un poco particular de cada fórmula jurídica. Pero poco a poco, y yo creo que ahí ha tenido mucha importancia lo que ha sido el movimiento asociativo de representación de la economía social, no solamente en España, sino en toda Europa, las que ha conseguido cambiar esa perspectiva para avanzar hacia algo global. Hay muchos hitos y muchas historias que os podría contar como abuelo cebolleta. Pero no os las voy a contar hoy porque lo importante es el plan de acción. ¿Qué nos presenta el plan de acción? Bueno, pues el plan de acción es básicamente generar un ecosistema europeo para la economía social. un mecanismo, una estructura, una estrategia que aborde la economía social en su conjunto, con sus particularidades, con su diversidad, pero siempre con esos principios que ya los ha avanzado también Elena, ¿no? Y que definen un poco esa economía social a nivel europeo. Muy importante. Porque lo que hace el plan de acción es establecer como tres grandes patas, de manera muy resumida. Tiene más, unas 40 medidas recoge. Bueno, bueno, son medidas muy amplias que habrá que ir desarrollando porque el plan de acción acaba en 2030. Y esto también es muy interesante porque supone que estamos en un punto de partida, no en un punto de llegada. El plan de acción es un punto de partida. En esa primera, digamos, pata del plan de acción, sería lo que llamaríamos nosotros un entorno institucional, un general marco a favorecer la creación de marcos legislativos, marcos políticos de fomento de la economía social o de toma en consideración. Mira, en España, pues ya he dicho que tenemos este ecosistema, es bastante favorable a la economía social, pero hay otros países donde no sucede lo mismo. Mientras en España he dicho que es el 10% lo que supone la economía social en cuanto al PIB, hay otros países donde no llega ni al 1%. No es que no exista, es simplemente que no se ha encontrado la manera de potenciar este modelo, de potenciar esa forma de emprender, ¿no? Entonces, la comisión, pues la que ha dicho es, bueno, pues generemos un entorno en los países que al final son las entidades o los responsables que pueden también generar políticas más cercanas para potenciar y ayudar a los emprendedores y emprendedoras en economía social. Bueno, pues ahí habrá una recomendación, y es importante, una recomendación es un instrumento jurídico de la Unión Europea. La comisión presentará una propuesta, se supone que va a ser, esperemos, en la presidencia española del año que viene, ante el Consejo, y esa recomendación lo que va a dar es marcos para favorecer o ayudar a los Estados miembros, pues a tener leyes, a tener políticas en cuanto a marcos jurídicos, a tener, en fin, mecanismos impositivos, incentivos de contratación, la contratación pública, etcétera. Vale. Otro ámbito importante va a ser el de la visibilidad, que se dé a conocer cuál es el impacto, cuál es la capacidad de la economía social para aplicar unos valores desde la responsabilidad social, por supuesto, pero también en el territorio, en fin, de estudios o coordinadores de actividades en los países. Hay una larga lista de, en fin, de actores y de actividades, pues la Academia de Jóvenes Emprendedores y Emprendedoras, Apoyo a Redes de Representación, los programas Erasmus, tengo aquí un listado importante, ese que me estoy pasando de tiempo, por eso voy a recortar. Y después, además de esto que me he dicho, la creación de condiciones favorables, la visibilización, lo que serían los mecanismos para crecer, para hacer crecer a la economía social. Uno de los más importantes, como os imaginaréis, pues son los programas, los programas que la Unión Europea tiene, que dota de financiación y que están cofinanciados a nivel de los Estados miembros. Uno, pues, cuando me hace, me llama la atención, que siempre utilizo, para explicar cuál es mi trabajo, que utilizo el, bueno, pues el Fondo Social Europeo. Les explico a mis cercanos, porque a veces es dificultoso, les explicarles que nosotros hacemos una labor institucional, ¿no? Lo que se decide en Bruselas parece que se decide en Bruselas, no, no, lo que se decide en Bruselas tiene un impacto directo, y el caso de hoy es paradigmático, de lo que pasa y se decide en Bruselas, como ha sido incluir expresamente la economía social, como ha dicho Elena, en el reglamento que regula el Fondo Social Europeo Plus, pues luego las, bueno, los gobiernos, los Estados miembros los trasladan a normativas específicas que tienen que adoptar y que a su vez, luego, también están acompañadas por normativas específicas y por programas que financian también las comunidades autónomas, y al final llegan a ser proyectos que tienen un impacto directo en las personas, es decir, en todas, en muchas de las personas que estáis aquí escuchándolo. Entonces, todo ese proceso, que parece lejano a veces, es directamente demostrativo de esta capacidad e importancia que tiene Europa en nuestro día a día. Yo no tengo los datos del POIS, de lo que he supuesto aquí a mano, pero cuando ves las miles de personas que se benefician, mujeres y hombres, y la generación y acompañamiento a la calidad del empleo y de nuevas empresas, pues hombre, no se siente especialmente satisfecho, ¿no?, de que tiene ese impacto. Más allá del Fondo Social Europeo, y en este caso también hay una novedad importante, yo creo que hay que ponerla sobre la mesa porque ha sido un éxito colectivo, incluido por parte del apoyo que hemos tenido del Gobierno de España, es que el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluye también la economía social entre sus prioridades, de una manera mucho más clara, más precisa. Luego todo tiene su desarrollo, luego tiene todo su impacto. Entonces, en estos mecanismos, ¿no?, para hacer crecer a la economía social, pues digamos que en los grandes programas está el INVACIU, con toda una serie de elementos financieros más dirigidos a entidades financieras, sobre todo centrados en lo que llamamos empresas sociales, ¿no?, que en España son centros superiores de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, cooperativas de iniciativa social, pues bueno, todo esto que llamaríamos empresas sociales, pues van a tener un apoyo particular. Pero hay más cosas, hay muchas más cosas que son, por ejemplo, todo lo que, y espero que se entienda, porque a veces hablamos de una jerga que es complicada, pero cuando las entidades y las administraciones públicas hacen contratación pública, se han metido una serie de cláusulas sociales, de criterios de responsabilidad social, para mí la palabra incentivo no es la más justa, es simplemente para incentivar más bien políticas que se dirijan justamente a ámbitos sociales, culturales, de inclusión social, y ahí las empresas de economía social tienen un papel fundamental. ¿Qué es lo que propone la comisión? Bueno, pues hay un marco jurídico, hay unas directivas que se han traspuesto en los Estados miembros, pero no se están potenciando en su medida, no se están optimizando. Ahí lo que está haciendo la comisión con los Estados miembros es generar mecánicas para ayudar a las administraciones locales, a los poderes regionales, a que trasladen estas medidas que ya existen. Y es un ámbito que para nosotros es fundamental, porque también está el ámbito de las ayudas del Estado, lo que son las ayudas del derecho a la competencia, es un derecho exclusivo que regula la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, y muchas veces nos encontramos con que la ayuda, las ayudas que pueden recibir las empresas o todos los operadores económicos a veces no tienen en cuanto a la particularidad de la economía social. También se va a trabajar en este ámbito. Y ya para acabar, porque no sé, Ana, cómo voy de tiempo, así, así, ¿verdad? Bueno, pues ya para acabar, simplemente deciros que hay un ámbito que puede sorprender, pero es el futuro. Yo creo que la Comisión Europea ha hecho algo bastante importante en cuanto a que en lo que es la digitalización, ¿sabéis, no? Estos de los fondos Generation, que, por cierto, España va a tener, como se ha anunciado, un PERTE, un PERTE ya sabéis que es una pata fundamental de los fondos de recuperación financiados por la Unión Europea, pues también están centrados estos fondos de recuperación en el ámbito de la digitalización y de la economía, del pacto verde, ¿no? Son los grandes eslogans y las grandes prioridades que se marca Europa. Bueno, pues va dentro de, digamos, de las prioridades industriales que quiere hacer la economía, el plan de acción, está la economía social, ¿no? Por lo que supone. Y son nuevos nichos, nuevas formas de emprender, de prumentar la innovación social, donde también se quiere incentivar la participación en la economía social. Solamente un inciso, la economía social es líder en economía circular y ha estado muy avanzada antes que otras fórmulas empresariales. Lo hacemos, yo creo que lo hacemos muy bien, las empresas de economía social lo hacen muy bien, pero tienen todo un margen de mejora y creemos que efectivamente el plan de acción va a generar ese marco general. Simplemente que sepáis que la economía social casi son 3 millones de empresas en toda Europa, empresas y entidades asociativas, en fin, organizaciones, y a su vez, bueno, pues son casi 2,8, perdón, casi 14 millones de empleos. El objetivo que nos hemos marcado nosotros es multiplicar, eso es un 6,5 casi, de la población activa en Europa, pero nosotros queremos alcanzar el 8% en los próximos años. En el año 25 habrá una evaluación y, bueno, como os he dicho, pues es un plan de acción muy ambicioso que hay que desarrollar, que hay que concretar, pero sí que marca unas líneas que hemos venido reclamando desde las organizaciones representativas de la economía social. Y además ha coincido en el tiempo, y esto creo que es importante, esto es muy político, muy así, pero mirad, ha llegado un momento un poco de la economía social. Tenemos la Unión Europea que está apostando por su plan de acción. Naciones Unidas va a, estamos convencidos que va a aprobar en muy breve tiempo, una resolución a favor de la economía social y solidaria. Y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el próximo junio, por primera vez en sus 100 años, un poco más de 100 años de historia, son 102, si no recuerdo mal, va a trabajar en su Conferencia Internacional del Trabajo por primera vez sobre la economía social. Porque efectivamente se ha vuelto en una solución, una alternativa, como se decía hace poco, una alternativa para encontrar soluciones a retos sociales, medioambientales y, por supuesto, económicos. Y, en fin, lo bueno sería dos veces bueno, pero no sé cuánto me he pasado. Lo siento, Ana. Muchísimas gracias por escucharme. Nada, muchas gracias a ti, Carlos, y gracias a Elena, también, por darnos este marco, que yo creo que es muy importante, que tengamos en mente el marco ahora mismo de lo que supone la economía social a nivel europeo, a nivel de España, porque esto es lo que nos da apoyo y confianza a las entidades como Acción Contra el Hambre para desarrollar estos programas, como el que estamos desarrollando ahora mismo, y que yo creo que son vitales para fomentar que las personas apuesten por estas fórmulas de economía social. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a la UAPSE, a CEPES, también por darnos la confianza a Acción Contra el Hambre. Y, bueno, antes de dar paso al siguiente bloque, que mientras, bueno, ya sabéis las especificaciones técnicas del streaming, mientras que se conectan un poco todas las señales, a mí sí me gustaría destacar que, desde Acción Contra el Hambre, bueno, empezamos a trabajar en emprendimiento hace ya como ocho años, es decir, ya llevamos bastante tiempo, y empezamos, cuando empezamos a desarrollar cómo queríamos implementar programas de emprendimiento inclusivo, que es como lo llamamos, porque nuestro objetivo es incluir a personas, bueno, pues que lo tienen más difícil en el mercado laboral, personas vulnerables, empezamos a diseñarlo con unos valores que son los valores de la economía social, que los habéis comentado en lo que habéis dicho antes, ¿no? Nuestra idea era poner a las personas en el centro, que es como apostamos nosotros por el emprendimiento y por la economía, ¿no? Poner a las personas en el centro, que es una de las líneas principales de la economía social, y que esto sirviera para generar empleo estable, que es lo que queremos, ¿no? Y que para las personas que están en situación de vulnerabilidad es muy importante generar esa estabilidad que les permita tener su propio empleo y, bueno, que puedan desarrollar su vida laboral sin afrontar determinados problemas. Y luego también otro tema que empezamos a desarrollar muchísimo en la metodología de emprendimiento era todo el tema de impacto social, impacto medioambiental, empezamos a incluir el tema de las estrategias de circularización en los modelos de negocio, para que los negocios que salieran de estos programas pues realmente tuvieran un valor añadido y que tuvieran un impacto en la sociedad, que es lo que también busca la economía social, ¿no? Entonces, en realidad, llevamos mucho tiempo en línea con estos valores y es por lo que queremos seguir apostando. Y ya también, por último, también creo, bueno, también Carlos lo has comentado, ¿no?, el tema de los fondos FEDER, tenemos también por delante no solamente el reto climático sino también el reto demográfico, ¿no?, con la España vaciada y aquí también creo que la economía social es una gran aliada, ¿no?, a la hora de apostar por llenar los pueblos de la España vaciada, como se dice ahora, para afrontar ese reto democrático. Entonces, bueno, tenemos que apostar, ¿no?, por desarrollar este tipo de iniciativas en pueblos y, bueno, por apostar por ese impacto social y la sostenibilidad que tenemos también ahí por delante un reto bastante importante con la situación climática actualmente. Entonces, bueno, gracias, Elena, Carlos, pasamos al siguiente bloque, tenemos representantes institucionales de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, que no sé si a nivel técnico ya está todo preparado para empezar. En primer lugar, a ver, tenemos un descanso de cinco minutos, ¿me están diciendo? Vale, pues nada, digamos hay cuarenta y cuarenta y dos minutos, volvemos. Gracias. 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 Bien, pues seguimos con la jornada y directamente vamos a pasar a la primera persona que va a hablar, que es la directora general de Economía Social de la Junta de Galicia, doña Susana Tauza. Susana, adelante. Hola, buenos días. Antes de nada, gracias por haberme extendido, pero de momento me quedo en su directora general. Bien, soy Susana Tauza, la subdirectora general de Economía Social de la Junta de Galicia. Dentro de la Consejería de la Consejería de la Consejería de Emplego e Igualdad. Muchas gracias por haberme invitado. Agradecer a los ponentes anteriores que nos han puesto muy bien en situación… ¿Cuál es la situación de la economía social y cómo se está desarrollando? No solo en nuestro país, sino a nivel europeo. Y como hacía Carlos referencias, a la posibilidad de que la OIT, por primera vez en su larga historia de existencia, pues tenga en cuenta la economía social. Por nuestra parte, yo lo que voy a hacer un poco es contar cómo estamos desarrollando nosotros o cómo entendemos desde el asunto de Galicia la economía social y el emprendimiento, que es la clave en esta ponencia. Hablaba Carlos y decía que la economía social suponía el 10% del PIB en España. Para nosotros la economía social también es fundamental, para que os deis cuenta, en Galicia la economía social representa el 7% del PIB. Como veis, la importancia es grande. Hablaba también que ahora se va a conmemorar la publicación de la norma de economía social y que España fue dentro de la Unión Europea el primer país en tener una normativa propia. A nosotros nos orgullece decir que desde Galicia, que somos la única comunidad autónoma que tenemos normativa propia de economía social, concretamente desde el año 2016 y creo que hasta la fecha no existe otra comunidad autónoma que regule la economía social. Nuestra ley de economía social es del año 2016, como os decía, y la del Estado es de 2011. Como sabéis, la tramitación parlamentaria de una norma no es una cosa que sea muy ágil, por lo tanto, nosotros entendimos que era necesario ya incluir o regular o de alguna manera visibilizar esa economía social y se hizo a través de un reglamento que creaba lo que es la red Eusumo. La red Eusumo yo a veces la presento como si fuese un club de la economía social, donde tienen cabidas todas las entidades de economía social. Como os decía, nuestra ley de economía social recoge un poco, bueno, recoge todos esos principios, evidentemente, que aparecen señalados en la ley estatal, pero nosotros en nuestra norma añadimos dos principios que nos parecen fundamentales. Uno de ellos que es el compromiso con el territorio frente a la despoblación, que hoy está además tan tristemente de moda de lo que se suele denominar la España vaciada, el envejecimiento de esa población. Y otro de los puntos que nosotros destacamos en nuestra norma es el fortalecimiento de la democracia institucional y económica por medio de esta economía social. Por lo tanto, esos dos principios lo que nos ayudan es a dirigirnos hacia un fomento de un empleo de calidad. Hablaban de la cantidad de entidades que existen de economía social a nivel estatal. Nosotros tenemos el catálogo que empezó a funcionar. Os invito a que lo podáis conocer. Tecleáis en Google simplemente Catálogo Economía Social Galicia y ya es el primero que os aparece. Y veis que en ese catálogo tenemos más de 7.000 entidades. Como veis, el peso de esta economía social en Galicia es fuerte. Como os comentaba, esa economía social, nosotros en el plan estratégico que acabamos de rematar ahora, en el 2019-2021, nos habíamos propuesto una serie de objetivos que los vimos cumplidos, pero sorprendentemente superados con creces. Nos teníamos propuesto crear en ese tiempo 300 entidades y se crearon 449. Teníamos como objetivo crear 3.000 nuevos empleos y se crearon casi 4.000 nuevos empleos. Habíamos puesto también un poco el foco en que la mujer participase de una manera activa dentro de las entidades de economía social y así fue que el 50,79% de las mujeres fueron las promotoras de esas entidades de economía social. Y otra cosa que también nos proponíamos era agilizar los procedimientos para que las entidades de economía social, como cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, pues que tuviesen una facilidad a la hora de relacionarse con la administración y reducir esos tiempos. El tiempo de tramitación por lo que es la parte administrativa se redujo en un 59,82%. Por lo tanto, estamos muy contentos y satisfechos de lo que ha supuesto ese cumplimiento del plan estratégico. Y ahora nuestro nuevo plan estratégico, así que tenemos consolidadas estas empresas, va dirigido a ir más allá, a procurar entrar en la digitalización y en el avance de esas entidades. Nosotros para el fomento y el emprendimiento de estas entidades, os voy a contar nuestras tres líneas más importantes de ayudas. Una de ellas que se le denomina APROL, APROL que quiere decir en gallego a favor. Entonces, que tiene esta orden de ayudas, se inició en el 2016 y el año pasado nos hemos encontrado con que hemos tenido que aumentar el crédito inicial que estaba previsto para esta ayuda en algo más de un millón y medio de euros. Esta línea de ayudas tiene como dos partes. Una de ellas es que procura el fomento del empleo en cooperativas, sociedades laborales y a ellas se pueden acoger esas propias entidades que incorporen a personas como socios, a aquellos socios que tenían a prueba o a socios con contrato temporal. Y, por otra parte, es el fomento al acceso a la condición de la persona socia en el momento de su incorporación, que en el momento de su incorporación estén desempleados, sean socios a prueba, personas asalariadas. Con este tipo de ayudas lo que buscamos es el asentamiento en el territorio, en que estas empresas estén unidas al territorio y que, de alguna manera, que se genere un empleo en el entorno y un empleo que sea estable. Al mismo tiempo, para todavía fomentar un poco más ese emprendimiento, tiene como una serie de incentivos la misma línea de ayudas, que es por la creación de cooperativas, para que los jóvenes creen entidades de economía social en su propio territorio, que esas entidades, si se asientan en el ámbito rural, pues también tienen una serie de incentivos. Con esto intentamos, de alguna manera, paliar lo que se termina ahora la España vaciada. También, no solo buscamos esos jóvenes, sino también gente que ya lleva un tiempo fuera del mercado laboral o que quiere hacer, de alguna manera, un nuevo emprendimiento, pues para aquellos mayores de 45 años también tendrían esa posibilidad. Es decir que en el año 2020, en plena pandemia, se crearon 126 cooperativas y en el año 2021, 174 cooperativas. Como veis, el éxito de esta ayuda, la estamos comprobando año a año, es patente. Tenemos otra línea de ayudas, que en esta es más nueva, que lo que intentamos hacer es que todas aquellas entidades que, por ejemplo, por falta de relevo generacional, puedan cerrar algunas empresas, hacer partícipes a esos trabajadores para que, de alguna manera, recojan ese testigo de esas empresas y que emprendan. Por eso, esta línea de ayudas le llamamos transforma. Pero no solo potenciamos lo que es esa creación o esa recuperación de estas entidades, de esas empresas, de las otras mercantiles, que a lo mejor no tenían un relevo generacional, sino también para aquellas entidades, aquellas mercantiles que se animen a convertirse en empresas o entidades de economía social, pues, que tengan esta línea de ayudas. Le damos unos incentivos, también dentro de si son en la zona rural, si son mujeres, si… bueno, también incluimos, además, este año, por primera vez también, a incentivos que se le dan por estar formados o por pertenecer algunos al colectivo o a personas trans. En la misma línea hacemos Consolida, que sería otra línea de ayudas para aquellas entidades que ya están creadas para darles un apoyo a que se lancen, a que puedan invertir en digitalización, tanto con equipos nuevos, con páginas web, con creación de marcas, con ayudarles también a reformar un poco como pequeñas inversiones sus locales, a visibilizarlos, en una palabra. Como os decíamos, todas estas son un poco el resumen de las líneas de ayudas que desde la Asunción de Galicia para el emprendimiento se están llevando a cabo. Comentaros que, como ya me imagino que sabréis, el pasado día 18 de febrero se celebró el Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, que llevaba como diez años inactiva, y en ella se acordó designar a Santiago como la capital de la economía social para el 2022. Desde aquí os hago una invitación a que podáis acudir, que os deis una vueltecilla por Galicia, que tenemos previstos un montón de actividades para conmemorar o para celebrar de alguna manera el Día de la Economía Social a nivel estatal y con un punto gallego. Así que aquí estaremos para todos aquellos que queráis venir. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Susana. Yo creo que estaremos todas encantadas de ir a Santiago, así que… Pues nada, aquí estamos. Y de Galicia, pues nos vamos a Extremadura con la Directora General de Cooperativas y Economía Social, María Angélica. María Angélica, se me ha ido ahora mismo tu apellido. María Angélica García Gómez, perdona. Adelante, gracias. Buenos días. Bueno, enhorabuena, Susana, porque cuando dijeron en Madrid la capital que iba a ser Santiago de Compostela, la verdad es que, lógicamente, es fantástico para ir a visitar, como bien dices. Bueno, pues, bueno, desde aquí desde Extremadura es cierto que el bagaje que tenemos es relativamente corto, porque la economía social, es verdad que estamos pujando en los últimos años, pero que, bueno, pues estaba costando un poquito para darle visibilidad y estamos trabajando intensamente para darle esa visibilidad, ese conocimiento y que muchas veces sencillamente falta. Desde aquí desde Extremadura tenemos, bueno, la ley de cooperativas que se hizo en 2018, una ley moderna, donde, bueno, pues se trata el tema de la igualdad, que se está consiguiendo mucho con los comités de igualdad en cooperativas. También estamos trabajando en el ámbito del reto demográfico, como habéis dicho. Aquí tenemos, muy reciente, además, de este 17 de marzo pasado, la ley 3 de 2022 de reto demográfico. Es una ley en la que se ha trabajado mucho, en la que se ha trabajado con todos los grupos políticos y que se ha consensuado y se ha conseguido por unanimidad. Estamos en una tierra donde el territorio es muy amplio, donde nuestras distancias son grandes y es verdad que el reto demográfico va unido con todo. Desde la economía social tenemos ayudas unidas a eso, al reto demográfico, porque creemos que muchas veces nuestras entidades de economía social son el músculo de muchas poblaciones que tenemos, pues pequeñas, y donde, lógicamente, ellos le dan mucha vida. Es verdad que está creciendo, que cada vez va más, que la visibilidad estamos trabajando de una manera importante. Este año, por ejemplo, estamos reanudando una nueva edición que ya tenemos hace bastantes años, el libro blanco de la economía social. Estamos trabajando de la mano de la Universidad de Extremadura, lógicamente, para hacer esto y para conseguir la visibilidad e introducir la formación en la universidad, porque creemos que es necesario y en todos los ámbitos. Estamos trabajando… Tenemos, por ejemplo, ahora mismo una plataforma que está teniendo bastante éxito, que es la plataforma EGSEP, la Escuela Joven de Economía Social Verde y Circular, para hacer cursos MOOC. Es algo, bueno, pues muy práctico, teniendo en cuenta lo que os digo con el tema del reto demográfico, que cada uno desde su casa puede hacer esos tutoriales de economía social, esos cursos que tenemos con certificados y que es verdad que está teniendo bastante éxito. Por otro lado, estamos con una vuelta con el tema COVID. Es verdad que vimos las necesidades aún más que surgieron en las entidades de economía social y ahora estamos ampliándola con esta nueva situación que tenemos, la verdad, que no es nueva también, con el tema de la guerra, con toda la subida de precios, con todos los cambios diarios que tenemos. Tenemos el plan de impulso a la economía social, un plan que vamos a lanzar en breve, ya es cuestión de nada. En ese plan de impulso tenemos, por ejemplo, ayudas para contratación de personal, para mantenimiento de personal en las entidades de economía social, para ayudarle en esos planes de igualdad que tienen que hacer, esa adaptación de estatutos, esas pequeñas reformas, adaptaciones y todas esas pequeñas ayudas que desde el territorio no las han hecho llegar, que es consensuado lógicamente con ellos y que esperemos lógicamente darle un impulso importante también a esas necesidades que de otra manera no llegamos y que lógicamente lo que queremos es llegar. También es verdad que tenemos un programa de formación de economía social con las escuelas profesionales, centros de formación del medio rural para llegar a todo el territorio. Es algo también, bueno, pues que hemos hecho relativamente nuevo, pero que creemos que la formación es lo primero que tenemos que tener y el conocimiento y difusión de la economía social y entonces queremos que llegue a todo el territorio y a todos los rincones. Así que trabajando en ello estamos también, bueno, ya teníamos también la incorporación de socios a cooperativas también en otra línea, que como os digo, con este plan de impulso pues vamos a ampliar para que, bueno, pues tengan más capacidad y más ámbito de actuación y le demos ese impulso que creemos que con la ley de reto demográfico que acabamos de aprobar también ahora se le va a dar porque ya vamos coordinando y engranando toda la maquinaria para llegar a todos los niveles. Así que yo, bueno, ese es un poco el repaso de todo lo que estamos trabajando, de lo que tenemos con perspectiva y, bueno, por mi parte yo creo que nada más lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias María Angélica y de Extremadura nos movemos a Andalucía con la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Susana Romero. Adelante. Buenos días, Ana. Bueno, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la gran labor que hace y además tan necesaria. Nosotros en Andalucía en general creo que gozamos de buena salud en cuanto a la economía social. Por decir así algún dato, tenemos unas 11.500 entidades de economía social. Es verdad que en su gran mayoría 4.564 son cooperativas. Contribuye un 10% al PIB, es decir, es realmente importante la contribución y además crea más de 80.000 empleos directos. Con lo cual yo que me encuentro dentro de la Consejería de Empleo para nosotros desde luego es un pilar importantísimo la economía social no solo por la generación de empleo sino por el tipo de empleo que crea. Es más igualitario. Entonces, bueno, hay una apuesta decidida por parte de Andalucía. Es cierto que cuando yo llegué a la dirección general no se había hecho nunca un plan estratégico en Andalucía de economía social. Entonces, bueno, entendimos que lo primero que había que hacer es, bueno, marcarse una hoja de ruta y saber hacia dónde íbamos. Estamos ya a final, vamos, en la última parte del plan, en concreto es el plan de impulso y modernización de la economía social de Andalucía. Estamos ya en la fase última. Esperemos que ya en abril por fin podamos tener el documento. Y va a ser eso, un poco, bueno, lo que nos va a marcar cuáles son las prioridades. Es verdad que partimos de dos hitos importantes que creo que compartiremos casi todas las comunidades y todos los que formamos parte de este sector, que es la visibilidad y la difusión de la economía social. Yo creo que ese es quizás el mal endémico más preocupante de la economía social. Y a raíz de esos dos hitos, bueno, al final hemos concretado en cuatro problemas que nosotros creíamos que eran quizás los más acuciantes. En concreto es la falta de reconocimiento de la economía social, adaptar nuestros incentivos a las necesidades de nuestras empresas. Antes Carlos decía, bueno, que no siempre, es verdad, esos incentivos reflejan las necesidades reales. Y por lo tanto queremos hacer un nuevo planteamiento y realmente los recursos que tenemos destinarlos de manera eficiente. Por otro lado, también vamos a tener especial cuidado en cuanto a la mejora de accesos a contratos públicos. Creo que eso también es algo, una asignatura pendiente que tenemos, o al menos en Andalucía la tenemos. Y, bueno, por el tipo de nosotros la economía social, es cierto que tenemos, en cuanto a cooperativas, sabéis que cooperativas, bueno, tanto de trabajo, pero también agroalimentaria, tiene un peso muy importante en Andalucía. Y, bueno, tenemos que también trabajar por el tamaño y la dimensión de nuestras cooperativas. Queremos intentar que tengamos cooperativas más fuertes y que sean capaces de competir mejor en el exterior. Entonces, bueno, una vez que tengamos el plan estratégico, la idea es, paralelamente, bueno, pues estar trabajando en una orden de incentivos nueva que vendrán a sumar, pues, bueno, lo que actualmente ya tenemos en Andalucía. Nosotros, más o menos, igual que en Galicia y me imagino que como en Extremadura, bueno, pues tenemos ayudas como incorporación de socios, difusión, promoción, emprendimiento. Esas son nuestras líneas que convocamos cada año y que son, ya forman parte de nuestro programa. Pero es verdad que este año sí que se ha hecho un esfuerzo adicional a esas ayudas que ya vienen convocándose anualmente y que se seguirán convocando, que ha sido una respecto a la transformación digital. Hay una partida, además, yo al ser directora de Trabajo Autónomo y Economía Social, sí que en todas las ayudas que se están planteando hay una clara distinción con un presupuesto diferenciado de lo que es el trabajo autónomo y la economía social, porque si no, a veces se diluían las ayudas y no acababan de llegar a nuestras entidades de economía social. Tenemos una ayuda convocada actualmente de transformación digital que, la verdad, está teniendo muy buena aceptación, creemos que era el momento para ponerla en marcha. y en un plazo de una semana aproximadamente vamos a convocar también unas ayudas dentro del plan de recuperación y resiliencia que es, bueno, para aquellas cooperativas que realicen una actuación que contribuya a una transición verde o digital dentro de los principios que nos está marcando la Unión Europea y, bueno, pues también es una ayuda que va a contar con ocho millones exclusivamente para entidades de economía social. Así que, nada, trabajando mucho con muchos deberes pendientes pero, bueno, con la clara convicción de que, bueno, que yo creo que Carlos también lo ha apuntado un poco antes. La economía social, como siempre, ha mostrado su mejor cara en una situación complicada, ha demostrado su capacidad de resiliencia. Nosotros en Andalucía en el año 2021, por ejemplo, se constituyeron 354 cooperativas. Para nosotros es un número muy importante para la situación en la que nos encontrábamos y creo que tanto a nivel europeo como estatal como de las propias comunidades, creo que es el momento de la economía social. Creo que hay que aprovechar este, bueno, dentro de esta vorágine y esta situación que estamos viviendo, bueno, pues sacar el mayor provecho para beneficiar y alzar a la economía social en general. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Para ir terminando el bloque vamos a dar paso a la delegada de Hacimotra Alambre en Andalucía y Extremadura, Isabel Soto. Isabel, adelante. Gracias, Ana. Muchas gracias a Susana Tousa, María Angélica y Susana Romero por vuestra presentación, por ir, me parece que complementa muy bien las presentaciones anteriores de Elena, de la UAFSE y Carlos Lozano en el sentido de que va cayendo en cascada a nivel territorial y que en esa caída en cascada estamos las entidades como nosotras, como Acción Contra el Hambre, poniendo en marcha en el territorio la gestión de los fondos públicos y la gestión de las políticas públicas, lo que luego se traslada a la realidad con las personas que deciden tener la valentía de crear su propia empresa, de emprender en colectivo y de intentar mejorar sus condiciones de vida y de trabajo a través de la economía social. Nosotros, para nosotras, para Acción Contra el Hambre en Andalucía y en Extremadura es especialmente importante la colaboración pública-privada y prueba de ello es que la puesta en marcha de estos proyectos de Acción Contra el Hambre estamos colaborando con Diputación de Badajoz, con Diputación de Córdoba, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Málaga, universidades, entidades y entidades como nosotros que promocionamos y difundimos la economía social. En ese sentido, tal y como decía mi compañera Ana al inicio, hemos trabajado en la promoción del emprendimiento desde el año 2015, actualmente trabajamos en las ocho provincias andaluzas y en las dos provincias en la comunidad autónoma de Extremadura, desde el inicio trabajando con valores propios de la economía social y promocionando el empleo para personas que tenían especiales dificultades de acceso a la economía social y eso ha supuesto y supone que hasta ahora solo en Extremadura han sido más de 94 negocios creados y en Andalucía más de 200 y mayoritariamente empleos autoempleo en femenino en un 60 un 60 y tantos por ciento dependiendo de la zona donde hemos actuado y trabajando en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y las líneas de trabajo de empleo digno y de empleo de calidad. Para nosotras es especialmente importante en territorios como Extremadura como antes decía Angélica que tiene una densidad de población de unos 25 habitantes por kilómetro cuadrado con una extensión territorial muy amplia o en Andalucía con los porcentajes de desempleo y en Extremadura que tenemos que van afortunadamente mejorando pero que creo que la economía social tal y como insistiendo y reforzando y lo que antes se ha dicho lo que ya se ha dicho que fortalece el arraigo el arraigo en el territorio fortalece la permanencia y la fortaleza de lo colectivo del emprendimiento en colectivo favorece la resistencia y la consolidación de las empresas que se ponen en marcha así que bueno gracias por confiar en nosotras en nosotros y gracias por esas medidas esas políticas públicas que fomentan vamos todos en la misma línea y con el mismo objetivo compartido así que un placer compartir mesa con vosotras gracias muchas gracias Isabel y para cerrar el bloque pasamos a la delegada de la zona centro oeste de acción contra el hambre Paloma Gallego delante Paloma buenos días muchas buenas muchas gracias muchas gracias por participar en esta jornada de hoy bueno yo por ya estamos fuera de tiempo con lo cual voy a ser muy breve y bueno pues la situación de Galicia es muy parecida a lo que comentó ahora mi compañera de Andalucía Isabel pero bueno yo lo primero que quiero es dar las gracias a las personas que participan en este proyecto a las personas que participan en el VIVE se emprende a esas personas emprendedoras que como sabemos son valientes y que han confiado en nosotras para iniciar ese camino del emprendimiento os agradezco muchísimo a todas vosotras también compañeras de objetivos con quien compartimos espacios proyectos redes ¿no? bueno por darle esa importancia que tiene a la economía social y al emprendimiento en colectivo y darle la importancia que tiene a esa utilidad ¿no? que todos sabemos que son proyectos que son en épocas de crisis más resilientes que como como decía ahora Susana sabemos que son los proyectos que continúan en épocas de crisis proyectos además iniciativas que encajan perfectamente en los valores de acción contra el hambre en esos valores los que nos gusta pues compartir ¿no? compartir las competencias tanto colectivas como individuales que generan esas sinergias que son tan interesantes y tan resilientes al final en el momento de crear un negocio muchas gracias y ahora bueno compartir con con personas que ya emprendieron y que conocemos y compartimos espacios pues para mí va a ser un gusto muchas gracias Paloma cerramos este bloque muchísimas gracias a todas por participar por lo que nos habéis contado de vuestros territorios que da gusto escuchar la apuesta que se hace desde las distintas comunidades autónomas por la economía social que consideramos bueno pues es algo para articular un futuro mucho más sostenible entonces 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 muchísimas gracias por eso seguiremos desde Hacienda contra el Hambre fomentando apoyando en todo lo que lo que podamos y bueno disculpad porque se nos ha ido el tiempo no 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 estaban nuestros planes queríamos apostar por gestionar bien el tiempo pero se nos ha ido entonces nada vamos a hacer una brevísima pausa para realizar las conexiones volver porque de verdad que la última mesa es muy interesante son cuatro empresas de economía social que tienen mucho que contar sobre las experiencias ¿no? de gestionar una empresa de este tipo entonces breve pausa y volvemos para escucharles muchísimas gracias por seguirnos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si le mandas toda la foto en un correo, fantástico. Seguimos en esta jornada con el último bloque. Muy interesante porque tenemos cuatro empresas de economía social. Así que directamente voy a dar paso a mi compañero, José Antonio Segovia, que es técnico de emprendimiento en Andalucía, que va a dinamizar este bloque. Adelante, José Antonio. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Ana. Muy bien. Vamos a dar comienzo a este tercer bloque, que es una mesa de debate de experiencia de empresas de economía social. Le agradecemos a Isabel Pernas, que está aquí presente, de Creativas Galegas, Sociedad Cooperativa Galega. Estrella Gallardo y Yolanda Alfaro, la artesana flamenca, Sociedad Limitada Laboral de Andalucía. Públio Galán, Sociedad Cooperativa en Ciencias de Extremadura. Ismael Rojas, de Autonomía Sur, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social. Como veis, pues tenemos una representación de los territorios que estamos desarrollando actualmente, que es una línea social. Y por eso vamos a dar comienzo a esta experiencia. También, bueno, bienvenido a todas las personas que nos están siguiendo a través de los distintos canales. Si os parece, me gustaría que, en primer lugar, bueno, pues daros un poquito de… dar protagonismo a todas las personas que están aquí. Y me gustaría, pues, que nos pudierais contar, así de manera muy breve, cuál es vuestra actividad principal y, como entidad de economía social, cuál es vuestra actividad. Si os parece, empezamos por Isabel. Isabel Pernas. Hola, muy buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer para mí. Y, aparte, sobre todo, siendo una entidad de economía social que llevamos tan solo un año, o sea, que somos jovencitas, aún estamos un poco en pañales y somos esponjitas que necesitamos absorber y conocer cada vez más este ambiente de la economía social. Bueno, para resumir así brevemente, deciros que, bueno, somos una cooperativa que trabajamos, bueno, del ámbito de la cultura, del arte, de la creatividad y de la artesanía. Somos un colectivo de profesionales relacionados con estos sectores que llevábamos un tiempo trabajando de forma individual, de forma solitaria. Somos pequeñitas marcas. Entonces, un día decidimos juntarnos para trabajar como colectivo y trabajar bajo una misma marca paraguas, que es Creativas Galegas, que nos reúna, que nos acoge, que nos impulsa y nos da visibilidad a todos juntos. Entonces, la suma de fuerzas de todas esas pequeñitas marcas nos ayuda a ser grandes y competir mejor en el mercado con entidades que ya tienen una trayectoria o que ya tienen, bueno, pues unas, o sea, que ya son grandes. Eso es un poco resumido, Creativas Galegas. Muchísimas gracias, Isabel. Si os parece, bueno, pues, Estrella o Yolanda, la artesana flamenca SL, SLL, cuéntanos, cuéntanos, cuál es la actividad principal y un lema, el lema, como empresa de economía social que ya sostiene, os inspira. Hola, buenos días. Bueno, bueno, nosotros nos dedicamos al arreglo de ropa, a coger la ropa usada que tú tengas en tu casa, pues le da otra forma para cuidar un poquito del planeta, ¿no? Y para, yo sé, es lo que nos dedicamos. También confeccionamos ropa nueva, también vendemos tejidos ecológicos, las lanas de algodón reciclado, y todo mirando un poquito para cuidar todo nuestro entorno, ¿no? Nuestro lema es, ¿cuál es el planeta creando tu armario responsable? Y, bueno, y la confesión de trajes tradicionales de nuestra Tierra, como... Gracias por la parte de cuidar el planeta, que nos viene muy bien. Y, bueno, nos contagiéis también en esto, ahora lo que estamos hoy aquí. Si os parece, bueno, pues, Julio, Julio Galán, de Sociedad Cooperativa Emprendicencia de Extremadura. Cuéntanos. Muy buenos días a todas y todos y gracias por la invitación. Mira, nosotros somos una cooperativa especial, porque en Extremadura tenemos la singularidad de que se puede constituir una cooperativa con solo dos socias, con solo dos socios y solamente con 1.500 euros. Entonces, empezamos en el año 2016, ¿vale? Empezamos dos socios y le decimos, recuerdo todavía, en la notaría, que está justamente al lado del Teatro Romano de Mérida, y actualmente somos seis personas en el equipo. ¿Qué hacemos? Pues, básicamente, lo que hemos montado es una consultora que funciona, fijaros, cosas tan disruptivas como puede ser el emprendimiento tecnológico y social, por un lado, con la economía verde y circular y la cultura maker. Bueno, pues, esto, no sé si habríais oído hablar de los FASLA o los laboratorios de fabricación digital, y realmente nos dedicamos a eso, nos dedicamos a impartir formación, a diseñar, montar y dinamizar laboratorios vinculados a la Cuarta Revolución Industrial y a lo que se denomina ahora mismo Industria Conectada 4.0. Por, rápidamente deciros, tres trabajos desde lo, vamos a llamar de lo global a lo local que hemos hecho, pues, hemos construido un laboratorio de fabricación digital en el Planetario Viejo de La Habana, en el Planetario de La Habana Vieja, en Cuba, junto a la Dirección General, ha dicho la Directora General antes de Cooperativas y Economía Social de Extremadura, hemos creado también la primera escuela joven de economía social y circular de Extremadura, que está en formato virtual, y además tenemos creada desde el año 2021, desde el año pasado, la primera red rural, habéis hablado del tema de reto demográfico, que nos gusta llamar la Extremadura o la España llena, no la otra que habéis nombrado, pero bueno, nosotros, ¿cómo hemos llenado los pueblos de nuestra, en este caso ha sido de la provincia de Cáceres? Con la primera red rural pública de centro circular FAS, que lo que hacen es aunar precisamente esas dos competencias, por una parte la circularidad, la economía verde y, por otra parte, la necesaria transformación digital de nuestros pueblos. Hay cinco laboratorios de inodos, que podéis ver a través de la página www.circularfas.es, y comparto, si queréis, nuestro lema, que creo que es bastante representativo de lo que son los principios de la economía internacional, del cooperativismo a nivel internacional, que es que si caminas sola o solo, irás más rápido, pero si caminas en grupo, llegarás más lejos. Entonces, yo creo que con esto, creo que suficientemente, estos son los lemas que realmente, el lema que nos une, que nos singulariza y lo practicamos con el ejemplo. Lo último que hemos constituido es una asociación empresarial denominada ECOSOL, que es Economía Social y Solidaria, y ahora mismo estamos haciendo entre varias entidades de economía social de la región, pues proyectos conjuntos en la península ibérica, en Latinoamérica y también en el resto de Europa. Ah, estupendo. Muchísimas gracias. Sin ninguna duda, tenemos muchísimo que aprender de vosotros. Muy bien. Y, por último, si os parece, en esta primera ronda de preguntas, pues el turno para Ismael Rojas, de Autonomía Sur, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social. Cuéntanos, Ismael. No se te oye, Ismael. Tienes el micrófono desactivado. Venga. Efectivamente. Muchas gracias. Disculpadme. Antes de empezar, pues agradecer que nos invité a este tipo de jornadas y eventos y para poder participar en este tipo de experiencias. Mira, nosotros somos una cooperativa de trabajo que a día de hoy hemos cumplido diez años. Somos, fundamentalmente, lo componemos tres áreas. Una área jurídica, abogada laboralista que defiende los derechos de los trabajadores, un área de gestión económica, por decirlo de una manera, una asesoría fiscal y laboral que llevamos a empresas, fomentamos el desarrollo y la creación de empresas de economía social y un área de estudio donde ya directamente se fomenta mucho más el área de economía social. Llevamos a los ayuntamientos las propuestas para meter dentro de las leyes estas cláusulas sociales que hemos hablado anteriormente y, bueno, para difundir un poco todo el tema de la economía social y solidaria. El lema, el lema que ha comentado antes Antonio, pues mira, nosotros hace unos años decidimos ponernos y decir que trabajamos para la gente que se lo merece, únicamente. Ah, estupendo, muy bien. Nos sumamos a ese lema. Muy bien, muy breve, pero directo, perfecto, muy impactante. Así lo has pedido. Muy bien, muy estupendo, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, si os parece, vamos a continuar con una segunda pregunta. Y eso os pido que seamos un poquito breves. Vamos a intentar que participemos el mayor número de personas que estamos aquí en esta mesa. Bueno, imagino que empezar, y alguna persona ya ha contado que lleva un año o no, otros llevan un recorrido un poquito más largo. Seguramente, al margen del tiempo que se lleve, todo el mundo puede hacer seguramente alguna mención a los problemas que ha tenido, a los obstáculos con los que se ha tenido que enfrentar. Entonces, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso así de cuál ha sido vuestro principal obstáculo y qué recetas podríais recomendar a personas que van a comenzar si se encuentran con ese obstáculo para resolverlo. ¿Cómo? Imagino que sobre ello seguramente tendréis mucha reflexión. ¿No, Isabel? ¿Qué tal? Pues sí. Yo que lo tengo muy reciente, deciros que para mí el peor de los obstáculos fue no tener modelos, no estar acostumbrada a estos modelos horizontales de trabajo. Durante toda mi vida, el sistema que he aprendido y los modelos que he tenido son sistemas empresarios verticales. Entonces, trabajar en la horizontal y trabajar en cooperación, pues no sabemos. Entonces, empezar, tenemos que, o sea, empezamos en el 2019, a finales del 2019, a día de hoy ya somos 250 marcas por una media de dos, tres personas por cada marca. De repente nos encontramos tres promotoras iniciando un proyecto colaborativo con tanta gente. Entonces, liderar todo eso, gestionar todo, para trabajar todos en lo horizontal, cuando esos prototipos de personas empiezan a aparecer, pues los que lideran, los que quieren más protagonismo, los que se dejan llevar, cómo gestionar todo eso, para todos trabajar en horizontal, en solidaridad y en equipo, es algo que para mí es de lo más difícil. Muy bien. Todo un aprendizaje, sin ninguna duda. Bueno, ¿y qué tal? Y, bueno, Estrella o Yolanda, contadnos, ¿cuál ha sido vuestro principal obstáculo y cómo lo habéis, lo habéis dado a dar vueltas? Bueno, pues nosotros empezamos hace algunos meses, pues nuestros problemas han sido más bien a nivel administrativo, que ha tardado mucho, tardan los trámites para crear una empresa, constituir una empresa, tarda mucho. Y entonces, pues claro, deberíamos de haber esperado un poco en el sentido de gastar dinero, ¿no? Ese ha sido nuestro principal problema. Deberíamos de haber empezado, una vez, primero los trámites de los papeles, una vez las cosas más tensas, hacer lo otro, empezar a comprar mobiliario y todo eso. Ajá, muy bien. Seguro que vuestra experiencia sirve a muchas personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo a través de los canales. Muy bien, estupendo. Y cuéntanos, Julio, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido ya esa trayectoria? Mira, nosotros es que tenemos la fortuna siguiente. Es que nos hemos criado todos y todos venimos de colegios que eran cooperativas. Los ahorros de nuestros padres y de nuestras familias estaban en cooperativas también de crédito de la región. O sea, vivimos el mundo cooperativo y todos los que estamos ahí formando, todas las personas que formamos aparte de la cooperativa, venimos del mundo asociativo. O sea, realmente hemos hecho los dientes, como aquel que dice, en el mundo asociativo. Entonces, lo que nos hace singular realmente a esta cooperativa, porque ya estábamos acostumbrados a trabajar en equipo, es que estamos personas de múltiples disciplinas, o sea, de varios sectores, y hemos conseguido fusionar esas grandes macrotendencias mundiales que existen ahora mismo y las hemos visto antes que otras entidades. Hemos mezclado la economía verde circular con la educación 4.0 y esa necesaria transformación digital que hacemos con la cultura maker, que no sé si sabéis que es la cultura del hacer, o sea, del aprender haciendo. Esto viene desde los años 90 y nosotros lo que hemos traído aquí precisamente a la península ibérica, este modelo, y lo estamos compartiendo con otros laboratorios. Diseñar espacios colaborativos desde lo público, abiertos a toda la ciudadanía, es un poco nuestro objetivo. Son sitios donde se puede fabricar cualquier cosa, trabajando en equipo, aprendiendo las competencias estas que le llaman ahora las competencias suaves, las soft skills, y son las competencias que están demandando nuestras empresas, además de impulsar proyectos de emprendizaje colectivo. Entonces, hay personas que cuando vienen a visitarlas nos dicen, oye, estas son las aulas del futuro, nosotros preferimos decirlo, mira, no las llaméis las aulas del futuro, son las fábricas del empleo del presente. La parte institucional que nos ha precedido habla mucho del empleo, el empleo, tenemos en bandera eso, el tener empleo estable y de calidad, y creemos que aquí podemos construir en esto, precisamente eso, hacer canteras, tanto en la escuela de economía joven que se ha montado en Extremadura, como en estas aulas que estamos montando, en estos laboratorios del empleo para el presente, realmente antes era una quimera, en el año 2019, 2018, cuando empezamos a diseñarlo, nos decían, pero eso existe, ya se pueden visitar, hoy es una realidad, ahí se puede cacharrear, se puede prototipar, son sitios realmente donde se pueden realizar proyectos sociales, ambientales, culturales, son de la mezcla, donde esta hibridación de todo lo que conocemos con lo tecnológico, lo económico y lo social, y una cosa muy importante, son espacios públicos con entidades que somos de la economía social y entidades al final también del tercer sector, esa necesaria colaboración público-privada de la que se habla, más una muy imprescindible, que la ha mencionado también la directora general antes, que es desde las universidades hasta las escuelas profesionales o los centros educativos de toda la comunidad autónoma, esa mezcla de talentos es lo que creo que nos está reforzando al modelo que tenemos actualmente de empresa. Estupendo, muchísimas gracias, Publius, estoy seguro de que hoy estás despertando mucho interés y que hay muchas personas que van a pedir tu colaboración. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, Ismael la sentía, ¿no?, ahí con la cabeza, ¿no? Ismael, cuéntanos, Ismael. Pues mira, yo estoy con Isabel, yo estoy con Isabel, yo puedo hablar desde la experiencia propia de la cooperativa después de diez años y de gestionar cerca de 300 entidades de economía social entre asociaciones y cooperativas con actividades económicas. Yo creo que uno de los principales problemas, aparte de la burocracia y todas las cosas, que bueno, eso al final se resuelve bien, es la gestión de la horizontalidad. O sea, nuestra cooperativa ha pasado muchísimo. Nosotros nunca hemos querido trabajadoras ni trabajadores, siempre hemos querido socios y socias. Entonces, eso es un principio que nosotros siempre hemos tenido. Y siempre ha sido muy complicado que las personas que vienen, los trabajadores que vienen de la calle, que tengan ese espíritu cooperativista o ese espíritu, por llamarlo de alguna manera, empresarial y que formen parte de una cooperativa donde sea con responsables, con el resto de tus socias y que asumas una serie de responsabilidades que en el mercado laboral como trabajador no se tienen. Entonces, eso lo vemos nosotros en nuestra propia cooperativa. Han pasado mucha gente teniendo con nosotros la premisa de que todo trabajador tiene que ser socio de nuestra cooperativa. No queremos trabajadores y nosotros queremos diversificar el riesgo, diversificar, digamos, todo el trabajo que tenemos. Y en las cooperativas que llevamos también nos encontramos, las cooperativas y las asociaciones. Y mira que venimos, como decía Pulio, venimos de entorno de economía social, formamos parte de COP57, formamos parte de REFA, formamos parte de un montón de entidades, pero aún así la gestión propia de la horizontalidad, la gestión de los riesgos, la gestión de… Es complicada. Es un poco la experiencia. Y no tenemos fórmula. Yo que soy fiscalista, soy economista, la fórmula de los impuestos es muy fácil. O sea, la fórmula para gestionar correctamente todo esto no la tenemos. Y muchas veces nos viene impidiendo ayuda. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un problema dentro de la asociación de la cooperativa. ¿Cómo resolvemos? Nos ponemos… Estupendo. Pues mira, aprovecho que te tengo en línea, porque hay una pregunta a través de los canales en los que estamos transmitiendo, referente precisamente al tema de asesoramiento legal y fiscal. ¿Qué debe de tener en cuenta emprendedores en economía social a este respecto? Bueno, a día de hoy, prácticamente siempre cuando me invitan a las universidades, doy clases o doy una charla, desde el punto de vista fiscal y laboral, da igual lo que tengamos, por decirlo de alguna manera. Fiscalmente, pues la agencia tributaria se lleva sus impuestos, su IVA, su sociedad y su IRPF. Y la seguridad social, pues en función de cómo cotice, si está en el régimen general, el régimen de autónomos o el agrario o lo que sea, pues se lleva a sus partes. Da igual, exactamente. Bueno, ya dependiendo de cada comunidad autónoma, ¿no? Las cooperativas, la gestión a las comunidades autónomas y ya he escuchado ahora en Extremadura que ya se permite la microcooperativa de dos, en el País Vasco también. Aquí en Andalucía se modificó. Aquí tenemos la suerte de que no tenemos que ir a notaría para constituir las propias cooperativas, sino que es la propia Junta de Andalucía la que la gestiona. Nos ahorramos el notario y los capitales sociales, bueno, de donde se quiera poner, desde la base que se quiera iniciar. Los trámites son los que son. Da igual lo que vayas a montar. Da igual que si me vas a montar una sociedad limitada, una asociación o una cooperativa. Siempre cuando vienen las entidades, al final siempre escogen aquello que inicialmente le va a resultar más beneficioso o más económico, menos gasto para la hora de desarrollar su actividad. Entonces siempre escogemos un poco o partir de una persona física, individual o una asociación o una cooperativa. Una SL, la verdad, tenemos algunas, pero no las trabajamos mucho porque al principio comentamos lo que es una forma no tan capitalista como una sociedad limitada, donde las decisiones las puedan tomar horizontalmente todos con independencia del capital. Pero ya digo que al final los trámites de constitución tarden más, tarden menos, vengan vacaciones de verano, vengan vacaciones de Navidad, al final prácticamente son todos los mismos. Y las obligaciones tributarias, igual, con algunas pequeñas ventajas fiscales, si eres una cosa o la otra. Pero no es un problema. Estupendo. Bueno, aquí ya todos los que estáis aquí participando tenéis un nivel. Quiero decir que aquí os voy a situar. Imaginaos que volvéis atrás al comienzo y seguramente ya habéis elaborado suficientes argumentos y suficientes experiencias para decir, oye, si yo volviera atrás me diría esto a mí mismo. Entonces me gustaría contaros qué consejos podríais dar, porque hay muchas personas que nos están viendo en estos momentos, nos están siguiendo y que están en proceso de creación de sus propias empresas, de economía social. Entonces, ¿qué consejo? ¿Cuál sería vuestro consejo a estas personas que están ahora mismo comenzando, teniendo en cuenta vuestra trayectoria, no? Isabel, ¿cuál sería? Pues yo lo tengo clarísimo. La flexibilidad que dan las fórmulas de economía social. La flexibilidad y al final la responsabilidad, porque en el momento que tú te constituyes como una entidad de economía social, automáticamente se eliminan esos intereses particulares de uno o de unos pocos y empiezas a trabajar de forma más solidaria. Y es aditivo, cada vez que trabajas más solidario, vas viendo esas ventajas de trabajar en conjunto, en colaboración, en corresponsabilidad. A medida que vas aprendiendo a hacer eso, de verdad que tiene muchísimas ventajas y de verdad que engancha. Y para mí es una ventaja tremenda. Yo que venía de... O sea, tengo mis propias marcas y las tengo con una SC. Ahora que estoy trabajando en Creativas Galegas como cooperativa, el cambio de mentalidad es otro. Y es que vivimos en un mundo global y tenemos que ser conscientes de que viviendo... O sea, de que trabajando de forma individual no llegamos a nada, no competimos. Entonces tenemos que coger fórmulas que nos permitan ser flexibles y a medida que podamos ir echando raíces, ir haciendo colaboraciones con entidades más grandes y haciéndonos grandes, de alguna manera, para hacernos ver. Porque estás contando todo un aprendizaje de esa parte vertical, de ese entramado a esto que nos estás contando. Muy bien. Totalmente. Chino, latín, griego, en un año yo aprendí todo eso. De todo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu aportación. Y estupendo. Y vamos ahora al sur. Estrella y Yolanda, contadnos qué consejos os daríais ahora mismo si tuvierais que... si volvierais atrás. Bueno, las ventajas... el emprender... el emprendimiento, bueno, también las ayudas, en fin, y... y... pues nosotros todavía no hemos empezado a trabajar, o sea... Si. Nos quedan todavía arreglar algunos trámites. Si, si. ¿Qué consejos todavía? Pues... Muchas gracias. Así que, nada, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una representación de distintos estados de la economía social. Y, Publio, cuesta no. Pues, mira, Antonio, yo, a las personas que conozco de mi entorno y que vienen realmente a pedirnos sugerencias de cómo lanzarse, le digo, la primera parte que le decimos es que empiecen a conjugar el verbo compartir en toda su forma en vez del verbo competir. Eso, digamos, creo que sería uno de los primeros mensajes. O sea, le hablamos casi más de filosofía que de cosas prácticas. Después es verdad que hay que aterrizar todo eso y, como han comentado las compañeras que me han precedido la palabra, las ayudas son también muy importantes. Pero yo le digo a la gente, ¿tienes sueños? ¿Quieres montar realmente esa empresa que tú tienes ahí en la cabeza, esa idea? Venga, olvídate de momento de la forma jurídica. Ya llegaremos a la economía social, que te va a dar muchos más valores añadidos. Pero, de momento, ¿qué nos va a aportar todo esto que es la reflexión inicial que hacemos con ello? Es que alineen su cabeza con su corazón y su bolsillo. Y todo eso con sus valores. O sea, si tú al final alineas todo y creas esa esfera, le digo a la gente, oye, tirar para adelante. Porque, además, solo, sola, se pasa mucho frío. Generalmente. Y, en cambio, digamos, de forma colaborativa, estas formas que tenemos tan democráticas, tan participativas, donde, además, no hay jefe, donde al final le decimos, oye, que no vas a tener jefa ni jefe, donde tú vas a ser, nosotros, por ejemplo, nos llamamos, dentro de la propia cooperativa, nos llamamos impulsores o personas impulsoras, personas desarrolladoras y personas finalizadoras de los trabajos. Y ya está, no hay jefe. Y vuelvo a una cosa que es muy importante, que sí la hemos mencionado y que sí nos distingue del resto de las entidades de la, vamos a llamar la economía tradicional o la economía convencional. Una es, este es el modelo donde se valora a las personas por sus talentos, no por su capital. En Extremadura se puede montar una cooperativa juvenil, fijaros, con 300 euros. O una especial con 1.500, una microempresa, una microcooperativa, ¿vale? Pero es que, además, si en un sitio que, además, puede fusionar tu pasión con el trabajo en equipo, la confianza mutua y, ¿por qué no decirlo? Es que yo creo que, además, es donde están las mejores ayudas públicas al emprendimiento de toda la Unión Europea. Las tenemos en la economía social. Fijaros, en Extremadura, y os pongo solamente un detalle, un ejemplo, se pueden tener ayudas a fondo perdido, yo lo llamo a fondo ganado, por la creación de empleo de una persona desde 7.500 a 12.500 euros. A personas individuales desempleadas, especialmente a mujeres y a personas que son, digamos, que están en una segunda, que están en una segunda fila, que son las personas vulnerables, ¿no? A ver si somos capaces de ponerla de esta manera en la primera. Y hay hasta una ayuda de 26.000 euros para la contratación de técnicos, gerentes y gerentes gerentas de todas las entidades de economía social. O sea, para esa parte de, me falta alguien de marketing, es una empresa técnica y necesita una técnica, un técnico que controle esto. Y sobre todo, gestión comercial, que es una de las cosas que dice, captación de clientes. Oye, pues hay ayudas de la comunidad autónoma para esto. Entonces, emprender, sí. Emprender de cualquier forma, no. O sea, la forma de la economía social, yo creo que nosotros creemos que son las formas más antiegoístas que hay, son las fórmulas de la solidaridad, donde precisamente eso pivotamos lo social con lo solidario, sin olvidar nunca el win-win. O sea, al final necesitamos también ganar dinero. Pero ganar dinero para compartirlo, para al final llevar el dinero al territorio y hacer de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, territorios cada vez más inclusivos y derramar ese dinero por el sitio donde vamos. Y una última cosa que me gustaría reseñar y que creo que esto es muy importante. En las entidades de economía social, la responsabilidad está limitada. Frente al tema de emprender como autónoma, emprender como autónoma, yo le digo a la gente, ojo, que es preferible emprender con otra persona, porque en estas entidades la responsabilidad está limitada. Y tu nómina, tu patrimonio, tu coche o lo que tú tengas que quieras que tener, van a estar siempre reservadas, por así decirlo, la responsabilidad al capital social. O sea, que al final es como si tuviésemos, por así decirlo, me vaya a permitir el símil y con esto termino. Que estuviésemos en el mundo del emprendimiento fuese la carpa de un circo, ¿vale? Los emprendedores, las personas emprendedoras somos los trapecistas, por lo menos en las empresas de la economía social, el salto al emprendimiento se realiza con colchoneta. Ahí lo dejo. Vale. Muchas gracias. Magnífico. Muchísimas gracias, Dibulio. Nos estás dejando una cantidad de mensajes impresionantes y con ganas de más, ¿eh? Así que te vamos a reemplazar para otro momento, ¿eh? Cuando queráis. Estupendo. Muchísimas gracias. Y por último, Ismael, cuéntanos. Pues mira, nosotros lo que siempre decimos es que tengan confianza y que no tengan miedo. Las personas que vienen a vernos a nosotros son personas que no tienen experiencia empresarial, no vienen de familia, de empresarios, de empresarias. Vienen con un miedo. Oye, esto va a pasar, tal. Nada. Nosotros siempre le quitamos ese miedo, ¿no?, por nuestra parte, por la parte que nos toca de la vía fiscal. Y luego también intentamos dar confianza y también insistir bastante en que creen redes de cooperación con otras entidades y con otros organismos existentes. Se me ha venido a la memoria antes, hace cinco años hubo una burbuja cervecera. Nos llegaron por lo menos cinco proyectos de cooperativas, asociaciones, una fundación para fabricar cerveza artesana, ¿no? Cada uno venía, incluso, tengo ya pedido 200.000 euros, 150.000, 100.000, al banco para construir mi fábrica de cerveza artesana. Como tenía un castillo, todos tenían unos castillos muy bien elaborados, ¿no? Bajamos un poco y los pusimos de acuerdo, establecimos reuniones, los presentamos a todos y a día de hoy, pues, una única fábrica elaborando siete marcas diferentes de cerveza, ¿no? Un poco eso, confianza, bajar a los que vienen muy subidos con una idea muy fuerte, que también está bien. Y nada, y que no tengan miedo. Y cooperar, siempre que cooperar, fomentamos eso mismo, el cooperativismo. Las empresas de economía social, somos sociales. Tenemos que tener relaciones, no tenemos que, como ha dicho Blu, no tenemos que competir. Tenemos que cooperar y colaborar entre nosotros mismos. No somos competencia. Prácticamente eso, fundamentalmente. Uy, práctica fundamentalmente y un mensaje de muchísimo calado, ¿eh? Y no tengamos miedo de lanzarnos. Bueno, mira, prácticamente las preguntas que han ido haciendo las personas a través de streaming, pues, os las hemos ido incorporando, incluso en muchos casos las habéis ido respondiendo. Así que, ¿os parece? Vamos a ir finalizando este bloque. No sin antes deciros que sois unos embajadores excelentes de cada uno de vuestros territorios. Y yo os compraría, ¿eh? Para representar la economía social, para hablar de Extremadura, la Andalucía, de Galicia, magnífico. Estoy seguro que los compañeros comparten este mensaje que os estoy lanzando. Y también, bueno, daros las gracias por la generosidad que habéis tenido, por la complicidad, y sobre todo por ir haciendo escuelas de esta gran familia que es la economía social. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Si te parece, Ana, pues nada. Sí, muchas gracias, Antonio. Y, bueno, muchísimas gracias a Isabel, a Estrella, a Yolanda, a Publio y a Ismael, que, bueno, sois ejemplos inspiradores. Habéis lanzado mensajes, creo que, importantísimos para todas las personas que estén pensando en emprender o que les interesa la economía social. O sea, creo que lo que habéis comentado les servirá muchísimo, es muy útil. Creo, no sé si ha sido Isabel, de Creativas Galegas, ¿no? Ha hablado de tener referentes, de la importancia de tener referentes, ¿no? Entonces, yo creo que vosotras y vosotros podéis ser referentes, ¿no? Para todas esas personas que lo estáis pensando. Se han lanzado mensajes como la importancia de los valores, ¿no? De compartir ese espíritu colaborativo. Y son mensajes importantísimos a la hora de empezar la andadura emprendedora, que ya sabemos, y bueno, vosotras y vosotros los primeros, que no es fácil. Y yo también quería ya, para terminar, lanzar el mensaje de que, como sabemos que no es fácil, se han hablado de los obstáculos, la burocracia, los trámites, pero para eso también estamos entidades como Acción contra el Hambre y otras más, que somos las que intentamos facilitar este camino para que se haga en compañía. Y esa es nuestra labor. Así que muchísimas gracias. Como nos hemos ido ya de tiempo, vamos a terminar la jornada. Gracias a las personas que nos han seguido por las redes, a todas las personas que habéis participado con estos mensajes tan útiles y tan importantes para todo el mundo. Y bueno, que esperemos que la economía social siga evolucionando y que podamos seguir apostando por ella. Muchas gracias. Gracias.